Y en medio de un tiroteo y una gran tensión, seis personas fueron heridas de manera no oficial, ese es el número que se conoce. Pero nosotros tenemos el nombre de tres de los heridos que corresponden a Juan Carlos Ferrera, Manuel Guzmán y Héctor Vinicio. Estas tensiones se desarrollaron en medio de la audiencia que conoce el Tribunal Superior Electoral, que conoce un recurso de amparo elevado por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, que pide la nulidad de la reunión de la Comisión Política encabezada por Hipólito Mejía, donde fueron expulsados y suspendidos varios PRDistas, entre estos el propio Miguel Vargas. Las tensiones no solo se sintieron en las calles que bordean el edificio que aloja el tribunal, sino también en la propia sala de audiencia, donde su presidente tuvo que intervenir en varias ocasiones para llamar al orden. Los abogados representantes de la parte de Hipólito Mejía piden que la audiencia sea aplazada, a fin de que 130 de los miembros de la Comisión Política sean notificadas. Dice que solo se notificó a Hipólito Mejía. Como ven, a mis espaldas se ha formado este gran dispositivo de seguridad para poder sacar del tribunal algunas de las personas que se encuentran en su interior. Yo soy Mayra Ogando y ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.